de la mañana en Punto Hora El Salvador. En este video estaré mostrando información bastante relevante que ha decidido en las últimas horas. Entre ellas, Mauricio Pune se ha sincerado sobre Nayib Bukele, pero no solo eso, también ya hay reacciones en torno a la aclaración realizada por el señor Mr. Kuchi. Además, la Policía Nacional Civil hace una serie de capturas y las publica mediante las redes sociales, sus redes sociales específicamente, ¿verdad? Además de otros acontecer es bastante relevante, así que ustedes pónganse cómodos y agarran la bebida de su preferencia. Quiero recordarles que nos encontramos un miércoles 3 de abril del 2024. Repito, son las 6 y 1 ahora de la mañana hora El Salvador. Muchísimas gracias a todos los conectados. Quiero comentarles que rápidamente voy a hacer esto, ¿verdad? Quiero comentarles que de ahora en adelante vamos a tener hora de inicio 6 de la mañana. El primer en vivo. 6 de la mañana el primer en vivo. Así que, bueno, espero que se vayan conectando algunos por ahí mediante las redes sociales. Estamos transmitiendo justo ahora en dos plataformas. Pero bueno, vamos a ir ya directo a lo que es la información. Vamos a cambiar de cámaras luego de esta pequeña aclaración, ¿verdad? Y quiero comenzar justo por esto. Como ustedes saben, el día de ayer el señor Irving Cuchilla realizó una aclaración mediante sus redes sociales. Esto en torno a la polémica que se ha levantado luego de unas publicaciones hechas por la señorita Jessica Quintanilla, Jessica Q, entre paréntesis, la niña pomponte, ¿verdad? Seguramente eso ya lo vimos aquí en el canal, así que están sabedores de estos aconteceres. Saludos a Mayra Enríquez y el amigo Oswaldo Romero, que se está reportando ahí, además de Fernando Benavides. Bueno, vamos a continuar con la información, ya que en lo que estábamos eran las reacciones luego de la publicación de Irving Cuchilla de esta aclaración, en la cual alega que no es como lo publican otros aliados o ex aliados, no sé cómo lo quieras ver, de nuevas ideas. También pidió en este vídeo al señor presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, para que investigara si es que él tiene un familiar al interior del órgano legislativo. Él alega que no tiene a nadie, que lo que ha sucedido es que él le dice primo a una persona, pero que no son familia directamente. Desmintió, habló de separación de algunos grupos al interior de nuevas ideas ahí, ¿verdad? Y bueno, sobre esta aclaración, que no la voy a mostrar porque es demasiado amplia, ¿verdad? Además el día de ayer lo vimos, hay una reacción ya por parte de Jessica Kuhn. La pelota está en mi cancha y no saben qué gusto me da porque hoy sí se hará lo justo, lo legal y lo correcto. La verdad va a salir a la luz. Si van a mentir, aprendan a mentir porque de la justicia nadie se escapa, mucho menos con pruebas. Ya es hora de marcar un precedente y limpiar mi nombre, dice Jessica Kuhn. Bueno, ahí están. Ella dice que ya es hora de marcar un precedente. Es importante destacar que esto lo publicó a las 4.53 pm del 2 de abril, o sea, el día de ayer. Esto fue luego de la publicación de Mr. Cuchilla. El vídeo de Mr. Cuchilla fue publicado a la 1.48. O sea, que dos horas, poco más después, es que ella publicaba esto. Luego, pues no ha habido más aclaraciones por parte de la señorita Jessica Quintanilla, como ustedes pueden ver acá. Repito, no ha habido más. Pero sí ha reaccionado también Alex Magaña, Alex Bloch, para que nos veamos entendiendo. ¿Qué cosas las que hace la inteligencia artificial? Esto de inteligencia artificial lo pone entre mayúsculas. Soy ingeniero en sistemas y estoy sorprendido lo que se ha logrado hasta hoy, 2024, y más en la política. Como dijéramos en mi cantón, dormime sopa de pito. Acá ahí pone unos emojis, como ustedes pueden observar. Luego, Carlos Mancilla, el cuchillo, el cuchilla, culpando a la inteligencia artificial cuando él sabe que los audios son 100% reales. Se van a dar en la trompa a todos aquellos que lo defienden. Más fácil le hubiera salido a hacerse responsable de sus errores. Bueno, como ustedes pueden ver acá, varias reacciones en torno a lo de Mr. Cuchilla. Y esto que estoy mostrando en este preciso momento es una pequeña actualización de lo que ya vimos el día de ayer y lo que ha estado pasando. Y para los que están con el pendiente, con la duda, Nayib Bukele ha dicho algo. Pues bueno, quiero comentarles que el presidente de El Salvador sobre este tema en específico no se ha pronunciado, el presidente no ha dicho absolutamente nada y según algunos no tendría que decir nada porque él no es autoridad dentro del partido. Él es presidente de El Salvador. Ve los problemas de El Salvador, del Estado, del gobierno, rectifico, del gobierno como tal. No lo que pasa al interior del partido, aunque informado estará, seguramente. Quien sí no ha dicho nada es el presidente del partido, el señor Chávez Habla. Aunque también es importante destacar que el hecho de que no se haya dicho nada no significa que no se esté haciendo nada. Son dos cosas muy diferentes, aunque, valga aclarar, repetimos que no se ha dicho si se está haciendo algo o no. No se ha dicho directamente si se está haciendo algo o no. Lo más seguro es que sí, de que haya algo, pero todavía no hay ningún tipo de aclaración. Pero ahora, dicho esto, pasemos al caso del señor Mauricio Funes, porque sí, se ha hecho bastante viral mediante las redes sociales luego de hacer una aclaración sobre Nayib Bukele. Se sinceró, según algunos. ¿Y a qué me refiero? Bueno, escúchalo tú de manera directa en una entrevista personal, por cierto, que le ha dado a Francisco Gómez, un periodista salvadoreño. Yo mismo hablé con algunos dirigentes del FMLN... A ver, a ver, déjame retroceder, yo te subo el volumen. Yo mismo hablé con algunos dirigentes del FMLN, estando ya acá en Nicaragua, y les dije, no, ustedes no pueden llevar a Nayib Bukele como candidato a la presidencia de la república después de las barbaridades que ha dicho. Bueno. Bueno, se ha sincerado. Según Mauricio Funes, le preguntaron a él o le informaron de las intenciones de Nayib Bukele de competir por la presidencia de El Salvador. Y le dijeron, ni se le vaya a ocurrir llevarse a Nayib Bukele. Es importante contextualizar este hecho, ¿verdad? Y es que Bukele, allá por el 2017, 2018, 2016, cuestionó a la cúpula del partido FMLN por las decisiones que estaban tomando. Y esto es lo que lo llevó a un distanciamiento entre esa cúpula y su persona, ¿ya? Y su grupo también, en este caso, ¿verdad? Recuerden que ahí estaba Medardo González, estaba Cifrido Reyes, estaba Lorena Peña, estaba el Diablito Ruiz. Solo por comentarles de algunos, por supuesto que sí, ¿verdad? Pues bueno, seguramente le preguntaron a Mauricio Funes y él le dijo que no. Que ni se les fuera a ocurrir cuando él ya estaba en Nicaragua. O sea, que él también revela que estando en Nicaragua, el partido le preguntaba a él sobre algunas cosas, algunos temas de la institución. Al menos eso es lo que él ha dicho, ¿ok? Esto de no llevar a Nayib Bukele y las disputas con él mismo ha llevado a que el partido en la actualidad no tenga diputados, y me refiero, elegidos. Todavía hay cuatro, ¿verdad? Anabel Belloso de Inargueta, la señora Marleni Funes y el señor, el jefe de fracción de Nuevas Ideas. Justo ahora se me ha escapado el nombre, mira, se me ha escapado la disculpa del caso. Se me ha escapado el nombre ahí. Jaime Guevara. Jaime Guevara. Ahí está. Jaime Guevara, ya me acordé. Pues bueno, ahí está. Mauricio Funes, sé sincera y dice que aconsejó que no llevaran a Nayib Bukele en las elecciones pasadas. Pero también fíjense que él publicó lo siguiente. Desconozco si esto es cierto o es falso. He intentado buscar información, pero no tengo nada con certeza que me haya dicho no ni sí. Pero mira, no me sorprende que Hugo haya acabado su carrera política trabajando para Alexandra Hill, quien antes fue su subalterna. Siempre anduvo tras el poder. Su candidatura en el 2019 fue un fiasco. Sabía que no podía ganar. Fue propuesto por Merino para asegurar la victoria de Bukele. Bueno, según Mauricio Funes, por lo que entendería, Hugo Martínez estaría trabajando en cancillería o ha trabajado. Por lo que entiendo, me puedo equivocar. Pero eso es lo que él da a entender. Hugo fue una pieza clave en el engranaje creado por Merino para acabar con el FMLN. Era imposible que el FMLN ganara las elecciones del 2019 con un candidato tan deslucido, sin liderazgo territorial y próximo a la derecha. Su mentor fue Fabio Castillo, otro traidor del FMLN. Bueno, aquí está lo que publicó Mauricio Funes el 31 de marzo del 2024. Y sí, estamos en la cuenta oficial de Mauricio Funes. Lo pueden corroborar ustedes acá. Lo cual no significa que esto sea verdad, que no he encontrado información que confirme, pero tampoco que desmienta lo que ha dicho Mauricio Funes. Vamos a más detalles y quiero comentarles que el día de ayer, también en horas de la tarde, les informé a ustedes que algunos salvadoreños estaban cuestionando al Tribunal Supremo Electoral. Esto debido a que no habían realizado el pago correspondiente a los días trabajados en las elecciones, tanto de las presidenciales como la de consejos municipales y diputados al Parlamento Centroamericano. Repito, no han realizado el pago. Y aquí hay una persona que, bueno, no una, varias personas que los estaban cuestionando por esto. Y es importante destacar que Rolando Castro, ministro de Trabajo, ha dicho que va a hacer las indagaciones correspondientes en torno a dos ejes. Uno de ellos, trabajadores temporales, criticando de que no les han, o denunciando la palabra adecuada, ¿verdad? Denunciando que no les han realizado el impago. Y también trabajadores internos, o sea, de contratación del Tribunal Supremo Electoral directamente, que han denunciado malos tratos hasta el nivel de ofensas peyorativas a sus empleados, ¿ok? Pues fíjense que sobre todo en esta situación, algunos magistrados propietarios, ¿ya?, han dado declaraciones. Mira, te muestro acá la de un magistrado. Yo creo de que hay algunos actos de negligencias que no se pueden permitir. Y yo creo que esto confirma la necesidad de hacer muchas, hay que ordenar también el Tribunal Supremo Electoral. Este tipo de situaciones es lamentable, es penoso que se estén dando. La gente trabajó y, por consiguiente, tiene el derecho de exigir también la remuneración que el Tribunal Supremo Electoral está obligado. Y lo más lamentable, que se cuentan con los recursos para ser efectivo el pago y no se les puede saldar este compromiso que se tiene. Muy importante, según este magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral, se cuentan con los recursos, pero no se puede saldar, mira. Con los recursos para ser efectivo, lo más lamentable, que se cuentan con los recursos para ser efectivo el pago y no se les puede saldar este compromiso que se tiene como institución. No explicó, al menos en este vídeo, por qué no se les puede saldar, pero dice que el TSE tiene los recursos para ellos. También se refirió el señor Guillermo Güellman Carpio. Te lo muestro. Desafortunadamente, yo, al nomás entrar a la oficina, yo venía viendo las noticias y había visto unos twiddies del ministro de Trabajo y estaba viendo desde todo una convocatoria de prensa. Me informo de qué es lo que está pasando y, al nomás venir aquí, llamé a la gente de recursos humanos, de talento humano y le pregunté, bueno, cómo está esto, quién es responsable de esto. Entonces me dijeron, fíjense, magistrado, que ya se pagó, ya me mandaron el dato, se pagó, se ha pagado el 71.15% de los contratados para ayudar en el proceso electoral. Háblese de transmisión, háblese de la JRB y todo. Tenemos un total de, se les ha pagado a 49.886 personas y están pendientes de pago 20.227 personas que hagan, que efectúen el cobro en Banco Agrícola y sus corresponsales financieros. Esto es una preocupación porque hay todavía un sector que no se les ha podido pagar, pero ya no es responsabilidad directa. Bueno, directamente el responsable es el Tribunal Supremo Electoral, pero indirectamente son los jefes de los programas. Hablo de la unidad de sistemas informáticos y de la dirección de organización electoral que tienen que ver, de buscar las actas donde aparece la instalación de los miembros para pagarles. El gran problema es que sin una data de la gente a la que le falta pagar, tenemos que buscar esas actas. Entonces, esas se van a sacar del paquete donde venían todo el kit tecnológico. Sobre esto que está diciendo el señor Guillermo Guelman, quiero comentarles que justo el día de ayer fue una de las denuncias por parte de uno de los señores. Aquí podemos ver el video, declaraciones que él dio a los amigos, bueno, a los señores de Diario El Mundo, en la cual alega que, pese a que trabajó en los dos días, y me refiero a las elecciones presidenciales como las elecciones de diputados al Parlamento Centroamericano y Consejos Municipales, no le han pagado. ¿Por qué? Porque no aparece en la planilla. Y él tiene ahí pues toda la documentación que lo acredita como alguien que trabajó. Dicho de otra manera, hay problemas en algunas partes del Tribunal Supremo Electoral que no han sabido gestionar esa data. Y al no saber gestionar esta data, al menos se han visto afectado 20,227 personas. 20,227 personas. Bueno, aquí este señor, pues visiblemente molesto, responde a la periodista, muestra, como ustedes pueden ver acá, su documentación. Él estuvo trabajando, por lo que recuerdo, en dos ámbitos de esta elección recién pasada, y no le pagan. Y él aún así dice que el pago es injusto. ¿Por qué? Porque los llevan, les exigen llegar a las 5 de la mañana y salir a la 1, 2 de la madrugada. Y que el pago pues es risible. Eso es lo que él estaba alegando ahí. Situaciones en las que se están dando. Yendo a otros pormenores, fíjense que algunos creadores de contenido siguen cuestionando que qué pasó con la persona que se hace llamar en las redes sociales como Romina de Bukele. ¿Qué pasó con Romina de Bukele? ¿Qué pasó con el 3 Doritos Después? Es lo que están preguntando. Por ejemplo, Alex Magaña, conocido como Alex Blocks. Bueno, y la captura de Romina, ¿para cuándo? ¿O será que alguien lo protege? Porque yo recuerdo que él tenía un amorío con el... Bueno, eso quiere decir que siempre ha volado alto el BAM. Por eso no lo capturan, dicen. Aquí. Una publicación hecha al 1 de abril, como ustedes pueden ver acá, de este 2024, a las 3.36 p.m. Ahora el Salvador. También tengo a Roberto Silva. Más claro que el agua no se puede. Políticos de alto rango y poderes fácticos detrás de la Romina. Y aquí etiquetan a G. Bukele, la bancada de Cien de Nuevas Ideas como tal, y la Asamblea Legislativa. Y él comparte un vídeo de Mau Caballero, quien es Romina de Bukele, dice. ¿Dónde está la sanción? Bueno, es importante destacar que según un vídeo que circulaba mediante las redes sociales, se dijo que un empleado, ya presuntamente, de la alcaldía es quien... Todo eso bajo la presunción. Están ahí en los vídeos, ¿verdad? El que le habría tomado la foto. Esa foto que se catalogó como icónica. ¿Icónica? No sé si la tendrá, ¿verdad? Pero así se catalogó. Icónica. Pero bueno, se preguntan qué es lo que ha pasado con este caso. Y bueno, ya te digo yo que en medio de tantos torbellinos de información tenemos el caso del Pato, el caso de la Romina, el caso de esa persona, ¿verdad? Me refiero, el caso de Irving Cuchilla, el cual, por cierto, a Irving Cuchilla, estoy buscando la forma de traerlo al canal, a ver si quiere venir a un podcast. Y desde ya te comento, me parece muy importante esto, ¿verdad? Que a las nueve de la mañana tendré un podcast con el doctor Julio Valdivieso. Ayer nos quedamos a medias en un podcast bien importante, relevante, que tiene que ver con nuestra nueva constitución. ¿Reformas o una nueva? Repito, reformas o una nueva. ¿Qué va a pasar con el tema reelección indefinida? O participación indefinida, ¿verdad? Que eso el doctor Julio Valdivieso sí lo cataloga como inscripción indefinida. Porque la reelección es cuando se consuma como tal el hecho, ¿verdad? Que los salvadoreños le dan los votos suficientes a una persona para que sea reelegida. Pero, mientras tanto, es un candidato. Lo que ha hecho es inscribirse y participar. La reelección, repito, es cuando se consuma el acto como tal. Cuando consigue los votos totales. Pero también, ¿qué pasa con el Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué pasa con los partidos políticos? ¿Qué pasa con el artículo 3 de la Constitución? Que lo buscan, según esta propuesta, modificar. A donde dice que todos somos iguales ante la ley. Pero ahora le meten temas ideológicos, de género. Hablamos de la globalización, ¿verdad? Hablamos de esa exigencia mundial, global, para introducir, repetimos, temas ideológicos. Y en la propuesta estaría eso. Eso ha sido denunciado ya por varios. Entre ellos, Silberto. Entre ellos, Roberto. El poder del pueblo salvadoreño. Etcétera, etcétera. Hay varios ahí que lo están denunciando. Así que, buzos con esto, ¿verdad? A las 9 inicio el podcast con el doctor Julio Valdivieso. El día de ayer lo intentamos hacer. Pero tenía una... De última hora le salió a él ahí un... Una urgencia. Esa es la palabra adecuada. Una urgencia. Y, por ende, no lo pudimos terminar. Por favor, a todos los conectados, recuerden que es muy importante dejar ese poderoso like. Habemos casi 400 conectados cuando son las 6 y 19 de la mañana del Salvador y apenas tenemos 126 likes. Es importante destacar que de ahora en adelante ya tengo una hora más o menos definida. El primer video va a iniciar a las 6 de la mañana en punto. 6 de la mañana en punto. Esto para no chocar con las entregas de Natán, ¿verdad? No quiero chocar con las entregas de Natán. No quiero chocar con las entregas de Natán. Porque no le quiero quitar a él la audiencia. Y también yo quiero tener una audiencia, ¿verdad? Entonces, a las 6 de la mañana iniciemos con el primer en vivo. Y el siguiente será a las 8 de la mañana. 6 de la mañana de primero. A las 8, no rectifico. A las 9 sería el siguiente. A las 9, hora del Salvador. Y como en Europa hemos cambiado de horario, el de la tarde pasa de las 4 a las 3. ¿Por qué razón? Porque a las 3 serían, a las 3, hora del Salvador, antes eran las 11 de la noche. Pero ahora siguen siendo las 11 de la noche, solo que ya son las 12. Por el cambio de horario. Los que viven en países donde hay cambios de horario sabrán lo difícil que es. Que de repente son las 3 y te dicen que ya no son las 3, sino que son las 4. Te hacen un cambio por ahí y es un relajo, la verdad. Ahora, a las 12 de la noche, hora europea, son las 4 de la tarde, hora del Salvador. Y por ende me toca a mí pasarlo a las 3 para que sean las 11 de la noche de acá. Esto por el tema de descanso, ¿verdad? Ya, el tema de descanso. Así que están sabedores, señores. Primer en vivo a las 4 de la mañana. Perdón, rectifico. A las 6 de la mañana. Segundo en vivo a las 9 de la mañana. Y el de la tarde será a las 3. Sé que a las 3 hay pocos conectados y por ende estoy evaluando modificar ese horario. Estoy evaluando modificarlo y pasarlo quizás a las 12. Pero realmente se me va a complicar un montonazo pasarlo a las 12 del mediodía. Además, los vídeos van a quedar muy cercas. La otra que tengo es publicarlos todos por la mañana. Uno a las 6, uno a las 9. Y el siguiente publicarlo a las 10. Estoy evaluando eso. Todavía estoy en el formato de evaluación. Lo que sí está claro y el que va a ser inamovible es el de las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana de El Salvador, primer en vivo. ¿Ok? 6. El siguiente, por ahora lo manejo a las 9. Pero podría ser un cambio pasarlo a las 8 y luego a las 10. Como les digo, voy a hacer una serie de encuestas aquí en el canal y también en mis otras redes sociales para ver qué es lo que ustedes opinan. Pero por ahora eso es lo que estoy manejando. ¿Ok? Son horarios tentativos. El que está en firme es el primero. 6. Los otros son tentativos. ¿Ok? Viendo la forma ahí de cómo trabajarlos para que ustedes estén debidamente informados de lo que está pasando. O me quedaría solo con dos entregas. ¿Ya? A las... Y sería por la mañana. Por la tarde no haría. Me quedaría solo con dos entregas por la mañana. Y luego, por supuesto que sí, haremos el vídeo de las noticias internacionales. Como ustedes pueden ver acá. Déjame corro... Déjame buscarlo. ¿Dónde es que estás? A ver, a ver, a ver. Vale, no pasa nada. Vamos a buscar acá. Para los que no me siguen en mi cuenta... Ah, por cierto. Bueno, se me escapó este. No pasa nada. Vamos a ver. Asamblea legislativa. Vamos a buscar Caos Mundial. Para los que no me siguen en Caos Mundial, aquí está. Todos los días hago vídeos de lunes a viernes. Todos los días, señores. Todos los días. Y también síganme en mi red de Instagram. Los que no me siguen en esta red social, ¿verdad? Vayan a seguirme. Y por supuesto que sí, síganme en mi cuenta de X, en mi cuenta de Facebook. Estoy en todas las redes sociales. El que no me siga en esas redes sociales es definitivamente porque no quiere, ¿no? Porque la oportunidad, claro que la tienes. Ahí está. Libre. Lista. Solo para ti. Bueno, a las 6 a.m. de la mañana, hora El Salvador. A las 8 a.m. Hora de la mañana, Virginia. Gracias, Cago. Dice, bueno, un saludo. Amigos, démosle el famoso like al crack. Dice, este muchacho se lo merece. Muchísimas gracias, Álvaro Meléndez. Nelson Flores Cruz también está por acá. La amiga María Mejía, herra de Granados, está por acá. Edgar Flores también. Bueno, señores. No les quito más tiempo. Me voy a preparar para el canal. Ah, por cierto, estoy a punto de ir al en vivo. A las 7 y media creo que estaré en vivo en el canal Caos Mundial. ¿Y de qué voy a estar hablando? Bueno, de lo que ha hecho, por ejemplo, Mr. Beast. Mr. Beast abandona YouTube y se va para X. Donald Trump ha criticado fuertemente a Joe Biden por cambiar, o mejor dicho, modificar algo. Cambiar la Pascua, el día de Pascua, por el día de la visibilidad trans. Esto en la plataforma no le gusta. Es más, ya me van a mandar al carajo, definitivamente. Pero eso es lo que ha pasado. Además de otros hechos, ¿verdad? Estados Unidos ha dicho que Israel no ha cometido ningún delito o ha faltado a la ley internacional con los ataques realizados. Video súper cargado de información, así que no se lo vayan a perder, ¿ok? Y bueno, señores, nos vemos a las 9 aquí. Regreso en el en vivo con el Dr. Julio Valdivieso. No se lo pierdan, ¿vale? Hasta ahora.